Siempre creímos que no podía ser Que tú no eras para mí Fue casualidad, fue necesidad Solo sabe Dios la realidad ¿Cómo fue que al fin, sin imaginar El amor nos abrazó a los dos? Eres para mí, locura y pasión Eres mi tiempo de amar Yo soy para ti, nuevo amanecer No es difícil comprender Vimos curiosos el tiempo pasar Por dos caminos distintos Tú estabas allí, tan lejos de mí Como dibujando una estrella Hoy te veo aquí, tan cerca de mí Sintiendo el amor a flor de piel Eres para mí, locura y pasión Eres mi tiempo de amar Yo soy para ti, nuevo amanecer No es difícil comprender Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video